No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende que lo has olvidado Sigue abergado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive presto a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios y aunque le hace daño Te sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue abergado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive presto a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios y aunque le hace daño Que sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!